El contexto económico, claramente, del año pasado a este año cambió por las circunstancias macro, por lo cual nos lleva a que en la función pública tengamos mucho más ingenio y con recursos muy, muy finitos hagamos cada vez más cosas y poder abarcar y llegar más, sobre todo a paliar el sector productivo, que es un sector que ocupa un lugar importante en el PBG de Mendoza. Venimos de un cúmulo de buenos gobiernos, por lo cual eso nos ha ayudado a que esta situación económica no nos golpee tan fuerte como si lo hubiera hecho con otras provincias. Uno de los temas de agenda es cómo podemos contribuir para ampliar la matriz productiva del sur y en particular en este caso de Alvear para ampliar más allá de lo que es vitimicultura o friticultura y ganadería obviamente, a lo que es hortaliza también aportar un poco de información y análisis técnico para que tomemos las mejores decisiones. La impronta que le queremos dar a la gestión acá en el sur es mucho territorio, queremos estar con las cámaras, estar con los sectores, con los productores y queremos escuchar los reclamos, las sugerencias y las posibles soluciones que vengan. Estamos convencidos de que ahí están las respuestas. Gracias. 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 Gracias.